Para esta época de fin de año y vacaciones, la policía enciende las alertas en diferentes frentes de acción, como es el caso de los niños, niñas y adolescentes. Para nadie es un secreto que en destinos turísticos como este, personas inescrupulosas aprovechan que los jóvenes se salen en vacaciones para cometer delitos. Primero tener en cuenta que la ley 1098 en su artículo 10 habla de la corresponsabilidad, familia, sociedad y estado. Entonces ellos tienen la obligación de denunciar, si de pronto ven a una persona sospechosa que entra al hotel, que no se registra, que la persona que lleve como acompañante sea menor de ella, ellos deben de informar para que inmediatamente las autoridades podamos ya intervenir en esta situación. El suboficial señaló que el delito que más se presenta es la utilización de los menores para explotación sexual, por eso la importancia de reconocer los indicios y denunciar a tiempo. Gracias a Dios no se han presentado casos que sean de relevancia, acá en San Gil en la parte de prevención se maneja esta situación y las relaciones con este sector turístico han sido buenas porque hasta la presente nos han informado los casos. De otro lado el coordinador del grupo de protección a la infancia y adolescencia en San Gil agregó que están realizando diferentes operativos para estar alerta a esta temporada turística. Hemos realizado campañas importantes en compañía de comisaría de familia y bienestar familiar y de igual manera las vamos a seguir trabajando durante lo que queda del año y el año entrante para evitar precisamente que se presente este tipo de flagelos o algún tipo de flagelos con los niños, niñas y adolescentes de acá en el municipio. De otro lado el comandante de la estación de policía en San Gil realiza la recomendación a toda la comunidad para evitar estafas o engaños en los cajeros electrónicos, ya que por estos días sujetos aprovechan para alterar estos artefactos electrónicos o emplear modalidades bloqueando los cajeros para ganar la confianza en las personas y quitarles las tarjetas con la respectiva clave. Evitemos de sobremanera que otra persona ingrese al cajero con nosotros, que sea un desconocido, evitemos, tengamos muy pendiente nuestras tarjetas, no las intercambiemos con nadie por más que le digan que venga que a mí sí me sirvió la tarjeta en el cajero. Pero revisemos el cajero, revisemos este sector donde ingresamos la tarjeta que no tenga ningún elemento extraño, como cintas, que no tenga elementos sueltos, que no tenga ninguna situación que pueda ser algo aparte de la normalidad del cajero. Si usted ingresa su tarjeta al cajero y el cajero, como vulgarmente dicen, se la traga, no la devuelve, entonces ¿qué es lo primero que tiene que hacer usted, ciudadano? Llamar a su entidad financiera para bloquear la tarjeta. Señaló el oficial que tendrán varias unidades policiales en el sector bancario para evitar estafas en esta época navideña.